Pienso que he sido cleptomana toda mi vida. No era por vacancia o nada parecido, era por... aburrimiento. Los objetos robados siempre me parecieron mucho más interesantes. Me gustaba observar cualquiera de ellos y recordar la emoción que sentí al robarlo. A veces estaba preocupada por si me pillaban. Otras veces solo disfrutaba del subidón de adrenalina. Pero en mi último robo... sentí miedo. De verdad. Lo recuerdo como si fuera ayer. A pesar de llevar años intentando olvidarlo. Me colé con mis amigos en el cementerio para tomarnos unas cervezas, algo que solíamos hacer entre semana cuando nos aburríamos. Fuimos a nuestro lugar habitual. Un mausoleo en ruinas. Solo que esta vez estaba cerrado. Por fin alguien se había preocupado por el fiambre en cuestión y no le hacían gracia a nuestras juergas. Por eso nos dividimos y nos pusimos a buscar un sitio nuevo. Muy pronto encontré otro mausoleo en el que parecía fácil entrar. Y así lo hice, a través de una pared medio desmoronada. Por dentro era igual que los demás, con una pequeña excepción. Sobre la tumba central había un marco lleno de polvo que contenía una corona fúnebre hecha con una cuerda trenzada e intrincadamente. Al tratarse de algo viejo y precioso, tuve que cogerlo, claro. Dejé que pasara una semana antes de venderla, por si alguien denunciaba el robo. Nada más llegar a casa lo escondí en el armario y me fui a dormir. Esa noche soñé con el rostro putrefacto de una vieja muerta. Me desperté varias veces aterrorizada y cada vez que intentaba volver a dormir, volví a soñar con ella. Durante los días siguientes las pesadillas fueron a peor y al despertar encontraba sangre en mi cabeza y matas de mi propio pelo que habían sido arrancadas de raíz de ella. Pensé que sería debido al estrés y al sentimiento de culpa por haber robado en el cementerio y por eso fui a una casa de empeños para vender la corona y olvidarme del asunto. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando el prestamista me dijo que aquella corona no estaba hecha con cuerda, sino con el pelo de la difunta, como era costumbre a finales del siglo XIX. Como quería poner fin a las pesadillas, se la vendí y salí de la tienda aliviada, pensando que por fin hallaría un poco de paz. Pero me equivocaba. Las pesadillas continuaron una noche tras otra. Volví a la casa de empeños, pero la corona ya no estaba y tampoco el prestamista al que se la vendí. De hecho, el dependiente me dijo que no conocía a nadie que se correspondiera con la descripción que le di. Ahora vago por Salem, marcada por el miedo y el insomnio, como una sombra de lo que antes fui. Removeré cielo y tierra en busca de esa corona. Mataría por encontrarla. Haría lo imposible por conciliar un sueño tranquilo.